El desarrollo de los sentidos en los caninos. Así como los seres humanos tienen sus cinco sentidos, los perros, como seres vivos que son, no son una sección. Sin embargo, la manera de percibir que tienen esos animales es diferente a la nuestra. Los cinco sentidos son los siguientes. El sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto. Finalmente, se habla de la existencia de un sexto sentido, diferente del sexto sentido o intuición de las damas, es decir, un sentido capaz de detectar los cambios en el campo magnético de la Tierra. Ellos pueden detectar cambios en la presión barométrica cuando una tormenta se está formando. Pero conoce mucho más acerca de estos maravillosos sentidos que tienen tu mascota en... ... ... ... Gracias.